Ya, sí No te deseo el mal porque te hayas marchado Quizás simplemente yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y atardecerá para recuperarme Y te van a hablar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se veían tan felices? Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y te van a hablar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Ya yo te perdí la fe Y te van a hablar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se veían tan felices? Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y te van a hablar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Ya yo te perdí la fe Yo te perdí la fe Yo te perdí la fe Ya no, yo te perdí la fe